Muchas gracias a los amigos representantes de Conagua, al presidente municipal de Coyuca, muchas gracias. El licenciado de los Santos por venir. Hacia su servidor para que veamos desde la plataforma digital todos los procedimientos que se requieran. Adelante. El fenómeno Narda ya está... Como tormenta tropical en la parte norte del estado de Sinaloa, sur del estado de Sonora, donde está todavía manteniéndose en esa condición. Siguiendo las indicaciones del señor gobernador Tartudillo, haremos un programa, hablaremos con Conagua. Una de las principales voladeras, lo que nos provocó el caponamiento de muchos... La coordinación con Promotora de Playa para la limpieza de las áreas. Todas esas acciones que acaban de comentar, los fraccionamientos... Lamentablemente la falta de responsabilidad de los colonos hacen que pasen desgracias, pero esta vez se limpiaron todos los causas pluviales. En el tema de Tecpan, ahí en Otitlán ya va ahorita una retroexcavadora, ya va del camino para empezar a trabajar ahí en Otitlán. Para ir concentrando la información de seis municipios y la región de la sierra que tuvieron algún reporte de afectación. En Guadalajara, en Guadalajara, en Metepec, y en la parte más cercana a Acapulco, Camacos y Cruz Grande, se tienen afectaciones también en los cultivos. Vamos a atender un otro punto que tiene que ver con el tema de seguridad. A todas y todos, muchísimas gracias.